Ya es el mes del niño, está bien dicho así, solo que el tercer domingo por ahí es el día que está pactado comercialmente para que sea el festejo del Día del Niño y es así que por ahí todas las promociones bancarias se dieron para este fin de semana. Hoy, justamente sábado hasta hoy, están las promociones de la hora niño, tanto del Banco Macro como del Banco Nación. El Banco Macro ofrece un 20% de descuento y 3, 6 y 12 cuotas sin interés. Y el Banco Nación tiene dos opciones por ahí. Les ofrece a los clientes el 30% en un pago si lo quiere hacer y si lo quiere hacer financiado, hasta en 12 cuotas con el 15% de descuento. Entonces, tanto los papás como los tíos, los abuelos están aprovechando eso este fin de semana. Ya vimos desde entrada la semana. ¿Se compró las semanas pasadas cuando arrancó el mes o la gente siempre espera este fin de semana para hacer su regalo a los niños? Ya se compró. Se compró porque vemos que tradicionalmente por ahí los abuelos son los que festejan el primer domingo del mes. Entonces, desde el primer fin de semana vimos mucho movimiento para este festejo. ¿Y hay padres que esperan también después de este fin de semana, el último fin de semana del mes, o ya merma un poco la venta? Para el próximo todavía, sí, hay papás que porque ya les dicen a los chicos por ahí, es el día del niño, es todo el mes, así que en cualquier día, bueno, vienen los papás de por ahí, ya van viendo por ahí el regalo, pero sí, seguramente todavía la próxima semana estaremos con bastante trabajo. ¿Y la gente opta más por el tema de tarjeta de crédito o se ve mucho el efectivo también en esta época? Es más tarjeta de crédito, mucho más el 85 o 90% de las facturaciones con tarjetas de crédito, porque ya si bien vienen lo que vemos mucho por ahí, que vienen aprovechando el ahora Misiones, que se había renovado los días lunes, martes y miércoles, con el 20% de descuento, entonces la gente que tiene, digamos, esos bancos, aprovecha. Y, bueno, este fin de semana sobre todo porque se hizo extensivo los dos días, estos dos últimos días, viernes y sábado la semana. Pero, bueno, sí es la mayoría de las ventas con tarjeta. Bastante bien en lo que tenemos en expectativas con el tema del mes del niño, porque mayormente, comercialmente es el primer fin de semana, pero tenemos un mes bastante largo, más con esto estamos en época de pandemia, que la gente busca juguetes para todas las edades, estamos aquí desde las 9 de la mañana hasta 18 horas, un horario extendido, pactado ahora por la Municipalidad de Posadas, así que estamos aquí cumpliendo las expectativas de la familia, de los abuelos, de los tíos, de los padrinos que se acercan a buscar. ¿Cómo estuvo la venta las primeras semanas del mes? Como decía vos, ¿es el mes del niño? ¿Cómo estuvo la venta? ¿Y si la gente espera un poco más a fin de mes? La gente en general tenemos buenos clientes, porque estamos solamente tres veces por semana, tenemos horarios días rotativos, entonces, pero en general buenas ventas tenemos. Hoy temprano ya la gente se acercó, la lluvia ya calmó, así que se acercó a hacer la compra para los niños, porque ellos esperan su regalito. ¿Hay ofertas? ¿Cómo están los precios? En general hubo un incremento de precios, pero tenemos accesibles juguetes de 400, 500 para toda clase de público y también trabajamos con tarjetas de crédito, de débito, de todos los bancos y tenemos un buen descuento, entre el 10 y el 15% de descuento por cada compra. Y nos estamos preparando con todo, tenemos toda la línea para bebés, para nenes, nenas, para todas las edades. ¿Y la venta cómo está este fin de semana? ¿Se incrementó más? ¿Se venía vendiendo bien durante el mes del niño? Y está, no lo normal como se venía, como siempre, pero estamos tratando de repuntar. Estamos poniendo todo para tener variedad, porque no se consigue mercadería. Están atrasados los pedidos. El 27 de julio recién abrieron los mayoristas en Buenos Aires, entonces los pedidos están atrasados, pero estamos tratando de complementar con otras cosas. A pesar de esto, la gente se acerca a comprar, los chicos están teniendo su regalo. Tenemos nuestra clientela y aparte siempre tratando de captar clientes. Buenísimo. ¿Esta pandemia cómo les trató a ustedes? ¿Y si esto era la fecha esperada para la juguetería? Y estamos pasando un momento difícil, como toda la Argentina, como todo el mundo, pero estamos poniendo todo, toda la garra, esfuerzo, espíritu, todo estamos poniendo para poder salir adelante.